Ahora, la pregunta hoy es si esto corrige los problemas del pasado. La pregunta es hacia dónde vamos con estas iniciativas. ¿Vamos a un lugar mejor? Yo pienso que no. El impresentable de Martín Lusto dio cuórum para tratar la ley Bases, pero dijo que va a votar en contra. Lo que hicieron la ley de procedimientos administrativos no vinieron, no vinieron. En la ley se le da triple garantía a los que entran al RIGI en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pueden exportar y no traer los dólares, pero además pueden acceder a los dólares en Argentina y además pueden volver a acceder a los dólares en Argentina por el mismo monto que trajeron de afuera para invertir. Triple garantía. Les pregunté por qué a los funcionarios. No, porque los defraudamos muchas veces a los de afuera. Y a los docentes y a los alumnos y a los jubilados y a los médicos y a los enfermeros y a las pymes. En la Argentina no los defraudamos nunca, no necesitan ninguna garantía de ningún tipo. En las reuniones de comisiones muchos de estos problemas y sesgos salieron a luz. Y la verdad que el Senado hizo un gran trabajo. Se sentó con el gobierno para tratar de hacer cambios. Ahora, muchos de esos cambios no son de fondo, son cosméticos. Voy a dar algunos ejemplos de esos cambios cosméticos. Nosotros queremos un régimen de grandes inversiones que no sea un enclave, que no tenga nada que ver con el resto de la producción. Desconectada totalmente. Y esa fue una de las críticas más fuertes que hicieron todos los expertos que vinieron a exponer. Una de las críticas más fuertes. ¿Cómo se supone que esto se resolvió? Ahora las grandes empresas que van al RIGI tienen que presentar un plan de desarrollo de proveedores locales. Ahora, el que va a aprobar el plan de desarrollo de proveedores locales es el gobierno que a regañadientes aceptó esa cláusula y no la puso nunca. Pero tiene que aprobar el plan. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para aprobar esos planes? No solo ese. Para aprobar la viabilidad técnica, para aprobar lo ambiental, para aprobar la factibilidad financiera y la solvencia. Y ahora el plan de desarrollo de proveedores locales tiene 45 días. Pero además se deja abierta la importación para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Entonces me hacen un plan de desarrollo locales, pero por 30 años tengo abierta la importación para cualquier cosa que compita con los locales. Entonces no veo cómo eso realmente resuelve el tema de fondo. Si es el gobierno que no puede repartir alimentos, en 45 días va a aprobar todo esto. Planteamos distorsiones puntuales a los que puede inducir el RIGI. Di un ejemplo y me dijeron, no, eso no puede pasar. Viene una empresa china, una empresa saudí, que dice compro campos, en el campo hago maíz, soja, uso el agua para hacer alimento balanceado y exporto carne de pollo. Y hago un puerto, tiene acceso prioritario al agua, no tiene más retenciones y tiene que competir o compite libremente con los otros que tienen retenciones. Puede exportar sin control de ningún tipo, independientemente de que los insumos pasen acá, falten acá. Lo mismo pasa con las plantas de crashing de soja para hacer aceite. Tenemos las plantas más eficaces o eficientes del mundo, pero ahora alguien puede poner una planta al lado que compita y la destruya con otras condiciones, que es lo que decía Liendo. ¿Cómo se supone que se resolvió eso? Los que autorizan a las empresas en el RIGI tienen que controlar que no distorsionen los mercados. Pero el RIGI es de por sí una gran distorsión de todos los mercados, de todos y cada uno de los mercados en donde haya RIGI. Entonces no veo que eso haya resuelto nada. Otro cambio maquillado es el que acabamos de escuchar, el artículo 3, donde cada vez le ponemos más organismos. Pero acabo de explicar si se pueden cambiar las misiones, se pueden cambiar las funciones, se pueden cambiar las responsabilidades legales, es decir, lo que se hizo por ley. Es decir, este organismo se dedica a esto. Y alguien puede decir, no, ya no se dedica más a esto. ¿Realmente lo estamos protegiendo? Esa es la manera en que se supone que se corrigió la ley. Por todos estos motivos, nosotros presentamos un dictamen de minoría y vinimos hoy a debatir esto. No somos ni una máquina de impedir ni hacemos seguidismo bobo. Intentamos trabajar constructivo y racionalmente para impulsar... Bueno, lo que dice Lustó, lo que está argumentando es esto que venimos contando desde hoy. Desde que arrancó es el segundo de los oradores. Primero fue Bartolomé Abdala, miembro informante de La Libertad Avanza. Y inmediatamente el discurso de Lustó, que ya llevó unos 20 minutos. Y por supuesto argumentando por qué no va a acompañar el proyecto del Congreso, del Senado, o en realidad ese proyecto del Ejecutivo. Y por qué en realidad él presenta sus propios argumentos. Hubo debate, dice, pero hay cosas que no quedaron saldadas, por eso voy con mi propio proyecto. Esto está diciendo Lustó. Porque tenemos que evitar los errores repetidos del pasado. Ya los hemos visto muchas veces. Llámese con YPF, con Aerolínea, con el Correo. Tiene una reforma de la ley de procedimientos administrativos, pero está corregida para evitar el exceso de las grandes empresas contra el Estado. Tiene un capítulo de energía, el capítulo de energía que el sector y el gobierno nacional y las provincias dicen necesitar. Tiene un capítulo para estimular las grandes inversiones, pero sin beneficios abusivos, ni dar prioridad sobre recursos estratégicos a las empresas por sobre la gente. Contiene una reforma laboral mucho más ambiciosa e integral que la que está en el dictamen del oficialismo. En lo previsional, además de incluir la recomposición de jubilaciones, no eliminamos la moratoria previsional, pero además la reemplazamos por un régimen más definitivo de una prestación proporcional, que hace que no se necesiten más moratorias en la Argentina. ¿Por qué digo esto? A mí me tocó en 2014 estar en un debate en diputados cuando se votó la moratoria. ¿Saben cuántos diputados no votamos las moratorias? Porque ahora todo el mundo dice que las moratorias son el gran mal de la Argentina, lo que destruyó el sistema previsional. ¿Saben cuántos diputados no la votamos? Cuatro. Hapkin, Carrizo, Fernando Sánchez y yo. Todo el resto de todos los partidos la votó. Todo el resto. Ahora se rasgan las de vestiduras con respecto a lo que eso implicó. Además, como dije, abordamos las jubilaciones de privilegio, no solo la de presidente Ibiza, sino todo lo demás. Está hablando de su propio proyecto, doctor. Estos datos son los que él está dando. Primero cuestionó, y yo argumento por qué cuestionaba el proyecto oficial, y ahora está argumentando sobre su propio proyecto. Hemos tenido fallos de la Corte Suprema con respecto a ese tema. Y es probable que la media sanción contenga un yerro muy grande. ¿Por qué? Porque la media sanción elimina el impuesto mínimo, el precio mínimo, perdón. Lo que acaba de hacer la Corte, por lo menos en la cuestión, con respecto a los amparos, y ahí dice lo que va a hacer de fondo, es validar el precio mínimo, diciendo que los legisladores podemos tener a veces consideraciones extrafiscales cuando legislamos. Y en este caso es que hay algo que ya no está debatido en ningún lugar del mundo. ¿Qué hace mal y qué es el cigarrillo? Lo que yo entiendo es que si vamos con la media sanción, lo que va a pasar es que las grandes empresas de afuera van a estar contentas, porque van a bajar el precio de los cigarrillos de sus marcas más populares, y las empresas que hoy no estuvieron pagando, apelando a amparos, van a poder hacer lo mismo. Y vamos a tener muchos más cigarrillos a precios populares a los que van a acceder nuestros jóvenes. Y además, se corre el riesgo, se corre el riesgo de que si hacemos eso y se elimina el precio mínimo, la Corte Suprema diga esto ya adivina un abstracto, y no podamos cobrar todo lo que no pagaron las empresas que estuvieron apelando a amparos para no pagar. Quiero alertar sobre este tema. Martín lo estuvo hablando sobre un tema muy controversial. Tema tabacaleras. Dentro de la ley, el tema de las tabacaleras, donde hay intereses cruzados entre algunas tabacaleras extranjeras que quieren que todos paguen los mismos impuestos, lo que es lógico. Y una empresa nacional de Otero, que ya fue condenado por la Corte, que evita pagar... O sea, que tiene una parte grande del mercado, ¿no? El Ude, pagar un impuesto interno muy importante. Entonces, eso generó un lobby de un lado y del otro fenomenal, sobre todo el Congreso. Y Martín Lustó en ese momento se está refiriendo a ese punto. No hay presupuesto, hay un presupuesto prorrogado, pero hubo 280% de inflación. Entonces, el presupuesto es el 25% lo que debería ser. Y eso da una gran discrecionalidad para cambiar cosas. Y no tenemos presupuesto porque lo acordaron el actual presidente y el anterior ministro de Economía. Así estamos atrapados. Ya vimos lo que pasa con el no presupuesto. Vimos lo que pasa con las universidades. El gobierno decidió congelar primero el gasto de funcionamiento de las universidades. Después mintió diciendo que lo había descongelado. Recién después, pero era mentira, recién después cuando hubo una marcha histórica, accedió, dijo que era verdad, que faltaba el dinero en las universidades, y se dignó actualizar de verdad esas transferencias, esa parte de lo que necesita. Bueno, la emergencia de las delegaciones le dan un enorme poder para hacer todas estas cosas. Pero además creo que no nos podemos hacer los distraídos con respecto a la naturaleza del presidente y el gobierno que están pidiendo las delegaciones. Y otra vez pido acá permiso para leer. El presidente ha sostenido reiteradamente, leo, que el Estado no resuelve nada. En realidad es una organización criminal. Que él siente, vuelvo a leer, un profundo desprecio por el Estado porque es el enemigo. Y llegó a decir que entre la mafia y el Estado prefiero la mafia. Dijo el presidente que cualquier redistribución, no importa si es a los jubilados, a los que tienen hambre, a los enfermos, es injusta porque implica un trato desigual ante la ley. ¿El RIGI no es un trato desigual ante la ley? El presidente dijo sobre sí mismo, yo soy un minarquista, es decir, alguien que considera que el Estado solamente debe estar a cargo de la seguridad y la justicia. Dijo que la obra pública es un dispendio de recursos, es una aberración. No importa si es para hacer cloacas, escuelas, hospitales. Acusó a la educación pública de lavar cerebros y adoctrinar. Bueno, está haciendo mención, Martín Lustó, a lo que dijo el presidente Javier Milley. A propósito de Milley, que lo vemos en un cuadrito, así está hablando en la rural, hace un ratito lo escuchamos. Entre otras cosas, dijo recién, Adrián, me van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal. Y dijo, llevan todavía seis meses discutiendo la ley base. Lo que menos le importa a la política es la gente. A la política le interesa hacer negocios con la gente. No son cosas nuevas, pero se está repitiendo ahora en la rural con otro tono, un tono más bajo. Me van a tener que sacar muerto, dijo, entre otras cosas, de la rosada para quebrar el déficit fiscal. Sí, la intención de Javier Milley de ratificar el rumbo económico, como había hecho ayer Caputo. O sea, previo en la ley base, se había dicho Caputo, el rumbo económico es el mismo, es lograr el déficit cero. Y hoy Milley dice, me tienen que sacar muerto de la rosada si quieren quebrar la intención de lograr, o sea, de que no haya déficit cero. Ratificando el rumbo económico en un día que, a ver, Milley hoy está hablando con un tono calmo, de alguna manera quiere mostrar firmeza, pero por lo bajo, Rolandi y Guillermo Franco se están negociando desde un punto de vista lógico para lograr la aprobación de esta ley. Es esperable y es bueno que lo hagan así porque la sanción de las leyes es una prioridad. Claro. Seguimos escuchando a Lustó, que está puntualizando cuáles son las diferencias que gran parte de los legisladores plantean contra la ley bases. Él está con un dictamen propio y lo está explicando. La verdad que tenemos que recuperar el espacio para pensar un poquito más en profundidad que blanco y negro. ¿Nuestro Estado funciona mal? Sí, claro que funciona mal. Y creo que muchos de todos nosotros podemos aportar ideas concretas, no para destruirlos, sino para mejorarlos. Discrepamos con muchas políticas del pasado. Ahora, la pregunta hoy es si esto corrige los problemas del pasado. La pregunta es hacia dónde vamos con estas iniciativas. ¿Vamos a un lugar mejor? Yo pienso que no. Pienso que estamos pasando de un Estado que hacía mucho y mal a uno que hace poco y mal. Y la ley base le da carta al gobierno, carta libre para hacer cualquier cosa. Entonces, al mismo gobierno que se le escapó la epidemia de dengue sin ninguna campaña, llevando un récord histórico de contagios y muertes, se le permite hacer cualquier cosa. También a los que prefieren que los alimentos se venzan, a repartirlos. A los que frenan la entrega de medicamentos oncológicos. A los que no fueron capaces de comprar papel especial para emitir pasaportes. A los que le renuncian funcionarios en masa, pero todavía tienen 1.800 cargos jerárquicos por ocupar. A los que corren a comprar aviones, pero prefieren no repartir la leche. A los que tuvieron que importar gas de emergencia de Brasil porque no pudieron terminar un gasoducto al que le factaba prácticamente nada. A los que presumen del ajuste más grande de la historia, aún si es a costa de los jubilados. A los que mostraron su indiferencia cuando se regodean con echar gente, cuando un tornado asoló Bahía Blanca, cuando Concordia se inundó, cuando se quemaron parques nacionales en Chubut o cuando la policía se amotinó en Misiones. A ese, ese es el gobierno que está pidiendo un cheque blanco. ¿Para qué? Para que decida cómo viene sobre la educación, las universidades, la ciencia, el INTI, la cultura, el Servicio Meteorológico Nacional o el Banco Nacional de Datos Genéticos. Yo voy a votar en contra de la ley base como esta. Creo que hay muchas cosas por corregir y cambiar esta ley y precisamente por eso presentamos un dictamen alternativo. A pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas. ¿Por qué? Porque es verdad, queremos todos un Estado más eficaz, queremos un Estado más chico, pero queremos que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado. Todos coincidimos en que Argentina necesita desburocratizar su Estado, pero eso no es romperlo todo, eso no es dejar de gestionar el Estado. Luis Gusto, muy crítico, defendiendo su dictamen, un despacho distinto al despacho de mayoría, un dictamen propio, que obviamente va a intentar atraer los votos, él va a intentar atraer los votos de Unión por la Patria, defendiendo su dictamen y en un tono muy crítico del gobierno nacional. Sí, acaba de hacer una descripción de los últimos sucesos, desde el dengue para aquí, los últimos sucesos que sucedieron en el país y con duras críticas hacia la no intervención de Javier Milei, argumentando por qué no hay que dar más facultades al Poder Ejecutivo, que es otro de los puntos que se va a tratar en Ley Bases. Escuchamos un ratito más y enseguida vamos con José Fulugoño. Pasamos de un modelo de Estado elefantiásico a un modelo de Estado ínfimo y odiado desde adentro, que se quiere destruir. Lo que necesitamos es eliminar todas las deformidades que con el tiempo fue acumulando el Estado argentino. Y necesitamos para eso hacerlo más inteligente y sobre todo más justo al Estado, eso necesitamos, necesitamos un Estado más justo. Insisto, ¿queremos equilibrio fiscal? Sí, pero no queremos que lo paguen los jubilados. ¿Queremos reforma del Estado? Sí, pero no eliminando la salud y la educación pública. ¿Queremos más y mejores auditorías para saber dónde se gasta y cómo se gasta? Sí, pero no dejando de cuidar a quienes tienen que comer. ¿Queremos abrir las puertas a las grandes inversiones? Sí, pero no a costa regalar el país. Miren, Leandro Alem, que fue diputado y senador y es uno de los pocos radicales que el presidente reconoce, al que le reconoce mérito, dijo y leo, no puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Buena política quiere decir respeto a los derechos, buena política quiere decir aplicación recta y correcta de las rentas públicas, buena política quiere decir protección de las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos de poder. Creo que ese es el espíritu que nos debe guiar. Muchas gracias. Como era de saber, el señor 125, cabeceador de fetos, dijo que va a votar en contra de la ley bases porque obviamente está alineado a la oposición kirchnerista y como siempre lo que quiere es destruir al país mientras ellos no sean poder. Así que me gustaría leer sus comentarios, déjenlo ahí en la casilla de mensajes. Y si llegaron hasta acá, no se olviden de darle like a este video, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. Mi nombre es Diego, nos vemos pronto. Chau.